¿Qué importante es la ayuda económica del gobierno nacional a cada municipio? Y es fundamental, pero más allá de las ayudas económicas directas, el crecimiento que ha tenido que durar nuestra ciudad en el tema de la recuperación del empleo, en la recuperación del trabajo, en el consumo interno, en las instituciones de importaciones, que eso se va replicando en cada una de nuestras ciudades, el tema de la educación, el tema de la inclusión a partir de distintas políticas públicas, en desarrollo humano, así que la verdad que beneficiados, más allá que en forma económica de toda la ayuda a partir de obras y de ayuda económica que hemos tenido, en la realidad que va cambiando en la Argentina y en cada uno de los particularmente, en nuestras ciudades que, bueno, hoy estamos acá esforzándonos en común para hacer esta síntesis de la Argentina. Como decía anteriormente, no hay proyectos locales, sino un gran proyecto nacional que conduce la Presidenta, nosotros vamos acá para sostenerlo y hacerlo crecer. ¿Qué opinión le merece esta carta de Alberto Pérez para que se vuelva a, de alguna manera, debatir y reformar el tema de la coparticipación? Yo creo que es un tema que está en agenda ya hace mucho tiempo, hay dos o tres temas que plantean desde la Provincia de Buenos Aires, una que tiene que ver también con el crecimiento del ente, el conurbano, buena herencia y nosotros estaríamos de acuerdo en la medida que esos fondos lo descentralicen, porque la verdad que nunca lo hemos recibido en los últimos, no sé, 15 años, así que la verdad que sea una discusión en la cual participamos, deberíamos participar, pero me parece que es una discusión que aparte la Nación nos ayuda, habría que sumarle todas las obras que hace el lanzo en forma directa, toda la ayuda económica que hace en forma directa o indirecta, el crecimiento que ha hecho con políticas públicas de la Nación, el crecimiento de la provincia y de los municipios, así que la verdad que una discusión yo creo que entre la Argentina no tenga resuelta algunas cuestiones básicas, como por ejemplo todos los argentinos, agua potable o cloaca, algunas cuestiones básicas, me parece que discutir la coparticipación me parece una cuestión secundaria.